La pobreza Nos enseña tantas cosas Pero si pobres nacimos Aprendimos a sufrir El sudor de nuestra frente lo demuestra Sin tener una esperanza Que nos quite de vivir Pero somos más felices que los ricos Dios nos cubre con su manto Y nos llena de valor Nuestra herencia es luchar por nuestra vida Nada más con la esperanza Y la bendición de Dios La esperanza de los pobres no se acaba Porque el pobre solo es pobre De riquezas y de amor Pero somos los más nobles y más buenos Porque estamos más cerquitas De la mano del Señor Música Música Pero somos más felices que los ricos Dios nos cubre con su manto Y nos llena de valor Música Nuestra herencia es luchar por nuestra vida Nada más con la esperanza Y la bendición de Dios Música La esperanza de los pobres no se acaba Porque el pobre solo es pobre De riquezas y de amor Música Pero somos los más nobles y más buenos Porque estamos más cerquitas De la mano del Señor Música 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 Música